Por caminos desolados, llenos de piedra y polvo, un profesor de Bolivia se sube a su caballito de acero y lleva amarrada una pizarra. Tiene una gran meta, compartir conocimiento con los más pobres. A causa de la pandemia, los pequeños están en cuarentena y no cuentan con las herramientas para tener clases virtuales. Entonces, de esa manera, como ya tengo, he agarrado mi pisacita y me he lanzado a mis estudiantes. El compromiso con la docencia es tan grande que Wilfredo Negrete deja por un momento a sus hijos para llevar a estudio a otros más necesitados. Sin duda, es un padre y maestro ejemplar. El profe va casa por casa enseñándoles algunos temas y con paciencia les explica. Las familias son de escasos recursos, son alrededor del pueblo. Entonces, estas familias no tienen acceso al internet, al celular, WhatsApp, ¿no? Su objetivo es que nadie se quede sin aprender. Nosotros no tenemos estudios, ¿cómo les vamos a enseñar? El profesor les enseña, pero les manda investigar. Nosotros no sabemos. Venimos desde atrás de la cañada, como dos kilómetros. Gracias al buen corazón de este hombre, los niños se convierten en esponjitas absorbiendo los conocimientos y valores de este gran maestro de oro. Príncela Portán, Código 21.